La experta en temas de energía, Patricia Rodríguez, aseguró que la propuesta de las seis cámaras del COSEP en donde demandan al gobierno una rebaja significativa en la tarifa eléctrica, hasta de un 20%, es la más sensata ante la baja estrepitosa del precio del petróleo y por ende de sus derivados. Pues fíjate que el petróleo hasta la semana pasada había disminuido en el precio por barril en 60%, es decir, es una reducción sustancial y esta semana es que llegó a valores negativos para precios a futuro a mayo de este año y en junio pues ya va por 10, 14 y así va a ir evolucionando. El precio del petróleo es difícil de predecir porque juegan un montón de valores exógenos, no solo el comportamiento de la demanda, pero podríamos hacer una analogía con lo que ocurrió en 2015 cuando el precio del barril de petróleo disminuyó de 100 a 45 dólares por barril. En ese tiempo tuvimos una disminución sustancial de la tarifa, que se vio o no reflejada en nuestros pagos es otra cosa porque ahí surgió la deuda con Caruna y una serie de elementos, pero el precio del barril de petróleo bajó a la mitad y tuvimos una disminución tarifaria de alrededor del 15%. Si ahora ha bajado en más de la mitad y está prácticamente gratuito, debería, o sea, la reducción de 15 a 20% es lógica. Creo que los organismos que sacaron ese comunicado pues son organismos serios y los números, como te digo, coinciden con las evaluaciones que nosotros hacemos que le damos un seguimiento diario a todo lo que es la cadena de la industria eléctrica. Recordemos que tenemos generación, transmisión y distribución y el componente más importante, la tarifa al consumidor final, en los costos de generación que representan casi el 70%, por lo menos, por lo tanto, una disminución del 15 a 20% hasta los precios de la semana pasada es completamente lógica. Patricia Rodríguez describe en manos de quién está la reducción de la tarifa energética. La distribuidora propone su tarifa al ente regulador, que es el INE, y el ente regulador aprueba o no ese aumento o disminución tarifaria, entonces habría que ver si ya la distribuidora propuso algo al INE, pero también el INE tiene la facultad de, por iniciativa propia, decir, bueno, están bajando los precios del petróleo, revisemos y actuemos rápido, que es lo que está haciendo la mayoría de los países en el mundo. O sea, ya sabemos que la actividad económica está deprimidísima y por lo tanto ha habido una disminución de la demanda en Nicaragua. Estamos ahorita en la máxima en 689 megavatios, cuando venía creciendo bien poco, medio por ciento por la crisis sociopolítica, pero ahora estamos negativos también nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.